Hola, ¿qué tal a todos? Soy Sablenico Hex y hoy estamos en el SkyBlock 2 Y... ¡Volvimos a la serie! ¡Sí! Pero bueno, técnicamente ya hubo un episodio ayer, pero bueno, obviamente sí Sí, 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 exactamente, un episodio tuyo En esta parte, en el episodio de hoy vamos a hacer un circuito un tanto extraño Que supongo que aclararé unas cuantas dudas en cuanto a lo que sería un bloque de Minecraft Que ya van a ver para qué funciona, que supongo que hay algunos que no saben para qué funciona Incluyéndote a vos Así que ahora lo voy a demostrar ¿Cuál? Básicamente... Básicamente... Este... Lo voy a craftear en un momento Pero primero quiero terminar de hacer esta zona Este... Vamos a hacer... Ya con esto yo supongo que vas a saber qué bloque es Vamos a hacer que acá Haya unas lámparas Que se enciendan en la noche ¡Ah, sí! Sí, 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 sí Pues ya sabe cuál es Sí Entonces necesito que me ayudéis acá en un momento Y que amplíes esta parte que sea... De dos, ¿entendés? Así... Acá... Todo esto... Y del otro lado también Vale... Toma... Esto acá... Y esto... Yo mientras tanto voy a ir a craftear el... El bloque este que les... Del que tanto les hablo Que es básicamente el sensor del... Que es esto acá... Voy a hacer dos, básicamente Porque... Y son dos lados Y nada más... Este... Y creo que para aumentar la... Para aumentar la intensidad de la... De la redstone creo que era el repetidor, ¿no? Eh... Sí ¿Por el repetidor era? Sí Y necesitaría un bloque normal Pero... Había visto que... El tipo que lo hacía, ¿viste? El tipo que lo hizo Al... Sí Al... Al circuito Lo había hecho Pero con... Con el bloque de oro Bueno, igual tan creativo Pero no... No sé si es necesario el bloque de oro Así que vamos a intentar... A ver si funciona No es que lo igual usan el bloque de oro Como un bloque cualquiera Así que... Sí, sí, sí Entonces, si este bloque se apaga... No se apaga, vaya... Pues tal vez sí hace falta el bloque de oro Tal vez sí A ver... ¿Tenemos oro? Sí, tenemos oro A ver... ¿Tenés? ¿Tenés vos? Eh... ¿Oro acá en el inventario no? No... Pero... ¿Qué extraño? No creo... No creo igual que... Cambien algo el bloque de oro, pero... ¿Por las dudas? Toma, a ver... Ya empezó a joderme eso A ver... ¿Será? ¿Te imaginas? No, pero bueno... Madre mía... No, no se apaga No, listo, bien... Bueno chicos, hasta aquí no más del video de hoy Espero que les haya gustado El circuito no ha funcionado Eh... Son cosas de la vida Pues sí, sí, sí que funciona Nada más... Que como era de noche... Este... Aprendido Y eso es lo que... Eso es lo que tiene que pasar Me volví un poco loco por el momento, pero... Pero no pasa nada Entonces... Esto... Se va a hacer igual... No hace falta el bloque... De oro, eh No, no, no... Ya guardé el oro, tranquilo Bien, bien, bien... Entonces esto acá... Se hace así, de la misma manera... Ya vieron como se grafea, así que... Y ahora esto aquí... Y se apaga... Perfectísimo... Y... Eh... Vi que... Había como un fallito... En el circuito este... En el tutorial que había hecho el... El tipo... De que... Si lo ponía así directamente... Se quedaba como prendido y bugueado... No sé por qué... Pero cuando lo puso de esta forma... Este... Funcionaba bien... Así que esto... Irá todo así... Y cuando sea de noche... Se va a encender... Se supone... Se supone, claro... Pero bueno... A ver... Supondamos que sí... A ver... A un bloque... A ver... Eh... Lo voy a poner así... Yo nunca usé... El sensor de luz... Así que bueno... Sí... Igual podríamos usar el... El comando un momento... Para mostrar este... Cómo funciona... Pero igual... Tengo otra cosa que hacer... Así que... Vamos a esperar un momento... A ver si se... Me cago un bug... Eh... No está... Está atardeciendo... No está... No es de noche de todo... Por eso... Pero para que... Puedas explicar... No es que quiero ver si se enciende... ¡Ufa! Está saliendo la luna... ¿Eh? Está saliendo la luna... Está saliendo... Está saliendo... ¡Vamos, sale! Es cuando vas al baño, viste... Y te vas a cagar... Y no te sale... Bueno... ¡VAMOS, sale! Se incendió... Se encendió... Pero... Aquí hay algo mal... Esto... No está bien... No está conectado... Entonces... Creo que es un bloque más arriba... Ahí... Ahí sí... Entonces... Todo esto... Va a ir por la parte superior... Y después se tapa... Esto acá... Esto acá... Esto acá... Y aquí... De los errores se aprende... Madre mía... ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Bien... Pues chicos... Para eso... Es que funciona el bloque del... Del sensor de luz... Así que bueno... Aquí podemos hacer la miniatura... Es como básicamente... Un mini tutorial... Dentro de una serie... Que la verdad... Como venimos haciendo... Últimamente igual... Últimamente viene siendo eso... Y sí... Es como debe ser... Bueno... Es como siempre fue... Básicamente... Así que bueno... Lo mismo por el otro lado... Así que por eso... No enciende acá... Acá enciende uno nada más... Qué raro... Qué raro que encienda uno en realidad... Mmm... Puede ser que sí esté bien... Pero... Necesita más... Corriente... Acá dejaste... Dejaste un bloque... De menos... Ah sí... También es verdad... ¿Ves? A ver... Acá hay cinco... Acá hay cinco... Pero con un bloque más corrido... Sí, pero... Sí, pero los otros... Se apagan... Creo que es porque... Le falta intensidad... A ver... Ahora esto... A ver... Vamos a apagar... Pero acá no lo pusiste por arriba... Todavía... Eh... Qué? No, no, no... Pero... Hay uno que sí funciona... Pero todos los demás están apagados... No? Pero acá porque le llega la de... La lámpara... La de coso... Ah, y este... Es verdad... Pues vamos a quitar todo... Y lo dejamos así... En la parte superior... Y ya está... Y después... Y después se modifica... Acá... Y ya está... Qué bonito... Y acá no se enciende... Bye... Ahora sí... Ahora sí... Y este también... Para que quede bien... Próximamente... Va a ser esto en toda la casa, Nico... No, 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 no... Es simplemente... Esta... Esta parte... No, no te vuelvas, loco... Es simplemente... Esta parte nada más... Acá... Acá simplemente porque... Se generan muchos enemigos... Y es muy necesaria... La iluminación... Así que bueno... Posiblemente... Lo haga... En la mayoría de los bordes... Que están... Por acá nada más... Por estos lados... De acá... ¿Qué? Bueno... Yo te dije... Yo te dije que se salen... No sé por qué... Si se generan... Pero no adentro de lo que quiero yo... Ahora entramos a un episodio tuyo... Jajaja... Tarado eh... Jajaja... Esto no se supone que era tuya... Bueno... No... Eh... Acá... Por si quieren ver alguna modificación... Que se había hecho... Que se ha hecho... Y que no habían visto antes... Es simplemente esto... Y bueno... Yo puse las vallas ahí arriba... Por esto... De que se está saliendo frecuentemente... El... Volen... Así que bueno... Es lo único que nos están molestando... Jajaja... Madre mía... Soy Robert número 3... Es duro el hijo de puta eh... Está... Son duros eh... A ver... Este... Y hay una última cosa... Que quiero hacer... Que es este... A ver... Necesito primero... ¿Qué quieres hacer? Necesito... Esto... Ahí está... Ahí está... ¿Te acordás que te había pedido... Uno de diamante... En tu... Episodio? Porque te sobraba... La caja de música... Te mato... Se hace la caja de música... Nicolás... ¿O para qué lo querés utilizar? Madre mía... No te salió... Ya has fallado... Jajaja... ¿Y para qué lo querías utilizar? No sé... Ah no... Con espadas... Nos da el... El aldeano... ¿Cierto? Ah... Usalo seguiré... Jajaja... Dios mío... Igual lo iba a utilizar... Pero bueno... Jajaja... ¿La caja de música... Vas a hacer en serio... En Skyblock? Sí... ¿Por qué no? Es lo tradicional... De... Nuestras series... Siempre... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y... Y... Fíjate... Bueno... No sé si lo... Si lo puedes ver... A ver si puedo llegar... ¿Qué? Ahora sí... Bueno... Estamos encima del generador de mobs... Y aquí... Los discos en serio... Oh dios mío... Tenemos los discos... Jajaja... Dios... ¿Por qué? Lo guardé... Lo guardé porque... El tío ya se lo iba a venir... Ya se lo iba a venir... Ya se lo iba a venir... Así que... Aquí está todo el tío... Jajaja... Todos mis secretos... A ver... Los que están repetidos... Obviamente los voy a decir... Tus secretos mejor guardados... Jajaja... A ver... Eh... No hay ninguno... Encino tenemos 6 discos... Jajaja... 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 Y esto creo que... Fue cuando... Cuando tenía el... Cuando tenía la parte aquella de abajo... Se ganaba tanto de enemigos que... Que se peleaban los creepers con los esqueletos... Y bueno... Si... Eso es lo que tiene que pasar... Me tendría que haber suponido que... Sup... Supuesto... Que vos ibas a hacer eso... Jajaja... Jajaja... Claro... Conociéndome... Pero... Pero no se los opuso... A ver... Necesito ahora bloques de madera... No hay bloques de madera... Ah si... Claro que hay... ¿Hay? Si... Oh... Y ahora... Esto acá... Primero... El bloque básico... Dios mío... Dios mío... Pa... No... Dios mío... Jajaja... Ya empezó... Hay que... Jajaja... Hay que implementar... Todo lo de Minecraft... No... A ver... Y aquí está el diamante... Madre mía... Acima era un diamante solo... No? Si... Si... Y acá está el otro... Nos quedaba... Ah no... Nos quedaba uno... Si... Ahí está el otro... No puedo hacer una pala de diamante... Jajaja... En serio... En eso lo vas a gastar? Buah... 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 Pero... Mira... Mira... Tenemos eso de tierra... Y lo quiere sacar... Estás escuchando... C418... No sé qué... Te odio... Ya... Ya lo creasteo... Ya está... ¿Qué? ¿Eso te sale? Sí... No sé por qué... Porque yo no tengo ni sonido... Pero bueno... Supongamos que sí... ¿Te sale arriba del... Del inventario también? Sí... Que raro... Supongamos que estoy escuchando... Pues disfruten de la música, chicos... Ay dios mio... Y ya van 14 minutos de vídeo... Bien... Jajaja... Porque bueno... Es lo único que va a durar... ¿Eh? Parece la de... Parece la de... Parece la de Habana... A la mierda es copyright... El comienzo de Habana... Jajaja... ¿Por qué? Jajaja... A ver... Esta creo que ya le puse... Ahí estoy... Ya está repetido... Escucha... Que... Que parte de ahí no tengo sonido... Me cae... Ah... Váyase de aquí... Ahí está... Se lo escucho... Ahí está... Sí... ¿Qué haces? Jajaja... Jajaja... Ajajaja... Uhfa... Te estaba escuchando re bajito... Porque tenía los... Tenía el volumen de los cascos bajo... Bueno yo decía... ¿Pero... ¿A la verdad? ¿Por qué no lo escuchó? Claro... Ni que ni... Prefiero escuchar la música, Microsoft va a seguir escuchándose Hasta aquí nada más el episodio de hoy, ya saben que si les gustó les sería mucho... Espera... Me callo... ¡Tarado eh! Hasta aquí nada más el episodio de hoy, ya saben que si les gustó les sería mucho... Un me gusta importante a mis amigos y que se suscriban al canal para más SkyBlock 2 en Minecraft Así que nada, hasta aquí nada más lo dejo y nos vemos en la próxima Si quieren saber algo más de que se puede hacer con el sensor de luz, lo podemos aplicar igual Bueno, este fragmento lo tenía que grabar aparte simplemente porque le hizo una pequeña modificación Aunque ya se fue The Other Boy, así que bueno... Simplemente, o sea para que funcione y que quede así en la parte de abajo Tenía que hacer esta modificación de resto, no sé, tenía que ampliar esto y tenía que hacerlo de esta forma Para que llegue directamente aquí la intensidad de corriente o lo que sea, ¿sabes? Para que le dé más energía a estas lámparas que estaban apagadas Así que bueno, era simplemente eso y puse el repetidor aquí porque ya se estaba apagando la intensidad Ya se estaba acabando la intensidad de corriente que tiene la Reston Para poner aquí más lamparitas, así que ahora sí, podemos seguir con el video Aún así, si se hace directamente, si el sensor de luz se va directamente conectado sin poner el bloque Se va a encender en el día, así que bueno Ahora sí, hasta aquí no más lo dejo y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Chau! ¡Adiós! Bueno, esto sí está bueno, esto me gusta ¡Nico! ¡Tarado, eh! ¡Basta! ¡Dejad de saludar! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!